Tu te vienes conmigo A Somalia Toma llingüetazo Nooo Muere Muere No No te puedo creer Que te mueras coño Oh my god Oh my god Ya basta Freezer Toma hija de perrilla Let's go Encima con las Con el oracle Claro como es support O sea no puede hacer saltos a wards El Lee Sin Interesante la verdad Es como pantheon Pero peor Porque es más difícil de jugar Y tiene peor early Es un pantheon Pero peor Bro Bro soy extremadamente malo Soy extremadamente malo Este tío no juega mal Este tío no juega mal Alga en plan Bueno 2-1 Lee Sin Cuidado Callando boquitas Lee Sin support Ah pero no si esto escala como la puta mierda Se ha hecho movilidad Se ha hecho botas de movilidad Nada más el primer rical O sea va a ir a gankear 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 O sea va a gankear O sea va a ir a gankear Barrel Bueno y encima tiene bomb plating Para maximizar la tocada de polla ¿Dónde vas crack? Ah vale ya me parecía a mi Ya me parecía Bueno me tengo que ir Ya me parecía a mi You must be the most intelligent creature in the world Vale bien Solo me saca dos minions He recibido un gangeo Le he sacado flash al Zed Y le he mandado para base Ate Juega alrededor de tradeos largos Y no tradeos cortos Y buildeate Tanque Con velocidad de ataque Porque es un campeón Cuyo daño proviene de la pasiva No de los ítems O sea No te hagas ítems de full daño Y tampoco vayas de full tanque Hace el mítico de estos de bruiser Strike breaker o la trinidad Y luego full tanque Porque el daño lo tienes de la pasiva Y yo que se Mecánicamente pues habría que mirar los intru consejos La verdad Mecánicamente pues el tema de Mezclar la W con la Q Cuando tirar la E La ulti Esas movidiñas Ya he sacado mi plaquita Mi trabajo aquí ha terminado Everyone ends down river Everyone ends down river Everyone ends down river Everyone ends down river Bueno el Lee Sin ha muerto cuatro veces ya Por lo que Ay se ha cambiado las botas ¿Os acordáis que se hizo movilidad? Pues ahora tiene las de swiftness Es que no le gustaban Y las devolvió Se las compró por Amazon No le gustaron No le quedaban bien Y se las devolvió Tiene Amazon Prime Y puede hacer devoluciones gratis Impresionante la verdad El Lee Sin Support Una cosa bárbara Uff que pesado es este men No se porque no se juega más Gunplan Porque es difícil Y la gente no quiere Darle el tiempo necesario a prenderlo Pero está rotísimo Y la gente no ve Una cosa bárbara No es posible Es imposible Ahora vamos a Tengo bastantes más, ¿eh? Tengo bastantes más, Menüez. Tengo bastantes más. Sin ir más lejos, el de Orn y el de Tan Kench. No los has puesto. Y bastantes más, ¿eh? Que tengo. Oye, esquiva muy bien este Pau, ¿eh? O sea, ya aquí hay un poquito de nivel. Se pone a hacer los dribblings, drifteos estos. Exitosamente. De hecho, esta skin es graciosa porque cuando el enemigo tiene tres cargas, el Tan Kench saca los cuchillos y el tenedor, el cuchillo y el tenedor para ir a por él, ¿sabes? Se pone con el cuchillo y el tenedor hacia adelante. Está guapo eso. Eso está guay de esta skin, que no tiene ninguna otra. Y cuando tienes las tres cargas, se pone con... Con las herramientas. Este gun plan es bueno, ¿eh? Peta bien los barriles, hace bien las cosas. Bueno, vamos 7-7, pero en realidad el que está muriendo es el pocho este del Isin. Tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. ¡Cagaste! ¡Re cagaste! Fantasmal es mucho mejor que Flash. Gente, el Fantasmal para Tan Kench es muchísimo mejor que el Flash. Pero muchísimo mejor que el Flash, tío. No lo he hecho nada de menos el Flash, ¿eh? Con Tan Kench. Porque como tienes el salto... Como tienes la W, no lo echas tanto de menos. Obviamente el Flash está muy bien. Pero es que es muy... O sea, es muy útil el Fantasmal. Y tiene menos cooldown y, bueno, pues sin más. Está bien. Acaban de hacer el Heraldo, ya lo sé. Pero no creo que este men... Me dé mucho por culo. Queda usted de pepo, clown. Tengo un... Tengo a un Isin. Su por aquí. ¿Tiene ulti? No, no tiene ulti. Que sin ulti, pues te me cuidas. Que no tiene ulti, golega. Ya, cómo estoy de vida, amigo. Tiene la mierda. Es que si no tiene ulti, golega, pues no sé dónde quieres que vaya. Con la ulti lo metías bajo torre, pero así no. Joder, me cago en la vieja. No es el mejor Lee Sin del mundo, eh. Madre, no ha podido pegar al barril. Porque estaba yo encima y me estaba pegando a mí, ¿sabes? Me estaba clicando a mí. No ha podido pegar al barril, si no se hacía un doble kill. No lo hemos dejado, tío. No ha podido clicarlo. Pobre desgraciado. Oye, hasta ya. Hello ya. A mi mir Bueno, mira, yo que sé, colega, es lo que hay Una Vayne Toplane, ok, amigos Estamos en La Liga de Leyenda Te revienta, Bolívar, te saca un level Es que te revienta De tantas formas Wow Wow Chaval Estamos bien jodidos Vale, nos han hecho un Ace Ok, esta es la que se perdía Así es, dueños y dueñas No se puede ganar todo Finalmente perdemos una partida después de 6 victorias Gelouda He dicho que Gelouda, me vas a empujar y no tengo ulti Por lo cual Me voy a comer un garrón de la gran flauta Ha sido spicy La cosita Aquí hay un men Y ahora Ya en plan No vayas a pensar Que por matar a Vayne Vas a poder llegar a la torre Compañero Es que Ya te digo El Lee Sin Support Por lo que sea Pues no está funcionando muy bien Por lo que sea Me Este cabrón juega bien con Gunplan Vale, tengo Sí Tengo sí Joder Utilizando la ulti para huir Tío, el Boliviar Qué desastre Ya van dos ultis Que le voy a usar Las dos para huir Cierta menchi Cierta menchi Cierta menchi Cuestionable Cuanto menos Tú te vienes conmigo A Somalia Toma, jingüetazo No No Muere 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 No No te puedo creer Que te mueras Coño Oh my god Oh my god Ya basta Freezer Toma, hija de perrilla Wow Let's go Está por aquí un Z Cuidado que hay 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 un Z El Z No me responsabilizo Ahí está el Z Está muerto Pero bueno Yo que sé Lo que hay colega Pero se muere Ah, vale, vale Pensaba que tenía la marca Para volver Pues no Pues se muere también Oye, oye Que se puede remontar Se puede remontar Te pille Te como A ti no te matan ya Tú estás ya bien tanque Bien oso Bien oso Let's go Pelucón Pelucón Let's go pelucón Oye, oye, oye Esta partida Que está haciendo Puedo por favor Eso es Poner ese War Que la olla Te mueres Vámonos Que comeback La comebackación Yoga bonito Yoga bonito Yoga bonito Yoga bonito El comba Gente Ya la daba por perdida Esta partida Se ha hecho Zongia ¿Qué? ¿Qué? ¿Escala con algo En AP El Lee Sin? Tiene un solo escalado En AP La W La W Ah Vale Pues espero que se la esté maxeando La W Vale Pues se me cuidan La E no Solo la W Pues ok La E no dice Dice el ojo ninja Que la E no Vale, ok El ojo ninja Sabe cosas Vale Se están defendiendo Se están defendiendo Genchi Aguanten Yo Hago cosas De Siluro Split Puser La Siluro La Siluro Puseación Vale Voy para medio Hello Madre ¿Dónde vas tú crack? Let's go Venga Ya la vain Borrachos de poder Ya un poquito De borracho De poder Que te como Que te como Que alguien la detenga Oye Que no se muere Vale, vale Se muere Finalmente Se muere Borracho Oye El fantasmal Está muy bien Con tan Kenchi Que llevamos Si ganamos Estas son 7 victorias Seguidas Y estamos gente En elo de master Cuidado con tan Kench Que se nos dispara El tan Kenchador 7 victorias seguidas Ya en elo de master De smurf Nada colega Cuidado con la tan Kenchación Es más poderoso De lo que pensábamos ¿Podemos hacer Rical? Yo no tengo nada Colegas Podemos hacer Rical Bueno Este opina Diferente Nos podemos ir Vámonos Yo me la aspiro Cracks Me cuidan Vaya Partidita Colega Jinjin Deja de subirle El weird A tan Kench Que si no Te lo nerfean Como si Van por debouse O sea Como Si si Como si Van por debouse Efectivamente Gente Me van a nerfear El tan Kench Por mi culpa Llego Llego Sigo Un mordisquito Más No llego Ah Ha vuelto No es esa Bobo Toma A mi me Tú El puto El puto Lissin Con Zonja Y el Solari Tío Que cojones La Leblanc Está tilteadísima Tío Está tilteadísima Tú tienes Un tumor Terminan En la cabeza Toma Toma Barras Pensalas Barras Pensalas Bueno pues Ni pa ti Ni patina Ni patina Ni asistencia Ops Vale vale Vámonos Tienes un tumor Terminan En la cabeza Let's go Let's go Leblanc Grande Representación De la liga De las leyendas Mira soy tan grande Que me como todas las papayas De una sola sentada Como debe de ser Como indica Un buen Tan Kench Igual aquí me he colado Es momento De marcharse Vale Es momento De reengancharse Hello ya Como soy tan Kench Recupero toda la barra De vida Por el amor De Jesús Que guapo tan Kench Le echaba de menos Le echaba de menos Este cabrón Desde 2017 Jugando tan Kench Antiguo main Hello da Kench Obe